Donde se vive la tradición, Café Oriente, el café de la amistad, presenta Vocerías. El proyecto de ley busca eliminar de la normativa la exclusividad que tiene el CERVER, es decir, la necesidad de que exista una querella o denuncia de ese organismo para que el Ministerio Público pueda avanzar en las distintas etapas procesales ante eventuales ilícitos en financiamiento y rendición de gasto. Además, se propone eliminar el artículo que dispone que las investigaciones de los delitos descritos sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del servicio electoral. Así lo explicó el diputado Fidel Espinosa, uno de los impulsores de la medida. Con el propósito de presentar este proyecto que lo que busca es eliminar la exigencia de denuncia o querella del servicio electoral para investigar los delitos, como está ocurriendo en el famoso y bullado caso que ha sido un escándalo nacional que es el tema de tragamonedas, en donde, como todos sabemos, en el país operan verdaderas mafias que han cooptado también a actores del mundo público, privado, inclusive parlamentarios que hasta el día de hoy están siendo investigados. Nosotros queremos con este proyecto de ley que nunca más exista la posibilidad de que el Ministerio Público no pueda investigar delitos de corrupción electoral por el hecho, ¿no es cierto?, de que hoy día existe una exigencia que así lo determina. Y este proyecto, por lo tanto, tiene dos aristas. Uno, eliminar la exigencia en cuestión y lo segundo, aumentar la prescripción, ¿no es cierto?, de los delitos de carácter electoral que en este país son tremendamente bajos, de un año. Por su parte, el diputado Leonardo Soto calificó como una vergüenza que con todos los cambios legales que se realizaron al CERVEL con el fin de prevenir estos hechos, estas situaciones sigan ocurriendo. Entregándole recursos, nos pidieron más facultades, nos pidieron más personal, nos pidieron más abogados para precisamente el CERVEL se hiciera cargo de prevenir e impedir que hubiera delitos funcionarios electorales, que hubiera corrupción electoral. La corrupción electoral ha ido destruyendo la confianza de la ciudadanía en la actividad política y eso lo hemos visto en esos casos, pero también en esto. Entonces yo creo que debemos aprender la lección y exigirle al servicio electoral que precisamente inicie al menos una denuncia para que el Ministerio Público haga una investigación a fondo de estos casos que usted está mencionando. Será la justicia la que determine qué es lo que hay, pero no se puede obstruir desde el mismo CERVEL, no se puede obstruir ni impedir la investigación judicial. La moción surge luego de que el CERVEL, a través de un oficio a la Fiscalía Oriente, desestimar la configuración de delitos electorales en el marco del caso Traga Monedas, en el que el Ministerio Público indaga, entre otros ilícitos, un posible financiamiento ilegal de campañas políticas. Donde se vive la tradición. Café Oriente.